Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de agosto de 2021. Tema Espíritu. Texto de oro de Euteronomio. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Lectura alternada, Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lección-Sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Génesis. Hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abram el ruego de Sarai. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Le apareció Jehová a Abram, y le dijo, Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Respondió Dios, Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, que le bendeciré, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y llamó a Abram el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y creció el niño, y fue destetado. Y vio Sara, que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abram, se burlaba de su hijo, Isaac. Por tanto, dijo a Abram, Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces dijo Dios a Abram, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz. Entonces Abram se levantó muy de mañana, y tomó pan y un obre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Primera a los Corintios Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El Espíritu, Dios, se oye cuando los sentidos guardan silencio. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual. El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la conciencia y conduce a toda la verdad. El salmista dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente vida, verdad y amor. Demuestra al sentido divino dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos. es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. El Espíritu, Dios, reúne pensamientos informes en sus causas adecuadas y desarrolla esos pensamientos tal como abre los pétalos de un propósito sagrado con el fin de que ese propósito aparezca. El Espíritu es simbolizado por la fuerza, la presencia y el poder y también por pensamientos sagrados con alas de amor. Esos ángeles de su presencia, los cuales tienen el encargo más sagrado, abundan en la atmósfera espiritual de la mente y, por consiguiente, reproducen sus propias características. Sus formas individuales no las conocemos, pero sabemos que su naturaleza está aliada con la naturaleza de Dios. Y las bendiciones espirituales, así simbolizadas, son los estados exteriorizados aunque subjetivos de la fe y la comprensión espiritual. Los patriarcas, inspirados por el alma, oían la voz de la verdad y hablaban con Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción, o sea, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente videntes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. Ángeles, pensamientos de Dios que vienen al hombre, intuiciones espirituales puras y perfectas, la inspiración de la bondad, de la pureza y de la inmortalidad que contrarresta todo mal, toda sensualidad y toda mortalidad. Los ángeles no son seres humanos etéreos desplegando en sus alas cualidades animales, sino visitantes celestiales que vuelan con alas espirituales no materiales. Los ángeles son pensamientos puros que emanan de Dios, alados con verdad y amor cualquiera que sea su individualidad. Mis ángeles son pensamientos elevados que aparecen a la puerta de algún sepulcro en el cual la creencia humana ha enterrado sus más caras esperanzas terrenales. Con blancos dedos señalan hacia lo alto, hacia una confianza nueva y glorificada, hacia ideales más elevados de la vida y sus voces. Los ángeles son representantes de Dios. Esos seres de vuelo ascendente nunca conducen hacia el egoísmo, el pecado o la materialidad, sino que guían hacia el principio divino de todo bien, donde se reúne toda verdadera individualidad, imagen o semejanza de Dios. al prestarles atención sincera a esos guías espirituales, se quedan con nosotros y hospedamos a ángeles sin saberlo. El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes, duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre sueños. El sentido material no revela las realidades de la existencia, pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la comprensión espiritual. La renuencia a aprender todas las cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad. El hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor. Los mortales deben gravitar hacia Dios espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. piensa en eso querido lector pues ha de levantar el silicio de tus ojos y verás la paloma de suaves alas descendiendo sobre ti. La circunstancia misma que tu sentido sufriente considera enojosa y aflictiva puede convertirla el amor en un ángel que hospeda sin saberlo. Los pasos del pensamiento al ascender sobre los puntos de vista materiales son lentos y presagian una larga noche al viajero, pero los ángeles de su presencia, las intuiciones espirituales que nos dicen que la noche está avanzada y se acerca el día son nuestros guardianes en las tinieblas. Un cristianismo más elevado y más efectivo que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales estén enfermos o sanos se halla a la puerta de esta época pidiendo entrada. ¿Le vais a abrir o cerrar la puerta a ese visitante angelical que llega en la quietud de la humildad tal como antaño vino al patriarca en pleno día? La voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor despierta a los siete truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos. Entonces el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error. los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos viviendo que la mala es planta no la understands que la mala que la mala que la mala la mala es